Les digo que yo necesito un café para poder habitar en esta vida porque se me acaban de ocurrir un montonal de cosas que se puedan hacer con azúcar Niña Yared hace performances con azúcar y con miel hay muchos artistas que también trabajan con azúcar y bueno, estamos en la casa de un artista que trabajó con el azúcar durante toda su vida y que ahora su hija está preservada también en esto También tú trabajas también en el azúcar Es decir, más allá de los cursos también tienes piezas y tienes obra Sí, yo soy en APA, ahora ya es la FAD pero yo soy artista visual y efectivamente, bueno mi pintura siempre ha sido como detrás de Morandi y ahora estoy haciendo, empezando a hacer unos Morandi de azúcar y otros artistas son ensayos que se pueden hacer con azúcar o sea, pueden hacer lo que quieran con azúcar Se me ocurre hacer un, no sé, cortometraje en stop motion con piezas de azúcar Claro Bueno, hay que buscar al señor Wes Anderson porque en tres segundos te saca un proyecto Exactamente, e inmediatamente llamar a Meryl Streep y a Nicole Kidman para que se peleen este personaje de Maritela Alvarado Que a Ana le dé el personaje de la mamá de los ratoncitos, de la abuela de los ratoncitos Ah, ya, es cierto, porque está aquí un, está representado un cuento clásico que es este La abuela gata La abuela gata, exacto Engatusando a los ratones con un cuento, ¿no? Ay, que se me hace súper padre esa pieza, pero también se me hace súper tétrica al mismo tiempo Tiene ese encanto, ¿no? Es que es azúcar y la pieza de los siete enanos Que también ahorita ponemos una foto de la Blancanieves enano con los siete enanos Enanos hizo, hizo muchos, muchas versiones de Blancanieves, todos los cuentos Claro Alibaba, o sea, todos los que se puedan imaginar los hizo en azúcar Este que nos estabas diciendo que es la joya de la corona, ¿no? Que es una cosa El morisco El morisco, ajá, bueno, tan detallada, tan, es como una, es como una filigrana, es como una pieza de oro Sí, es que efectivamente es una pieza más difícil de reproducir Porque las figuras, como son modeladas a mano, los brazos, las manos, la expresión corporal, los ropajes y todo eso Pues Maritera, la, la, pues la artista en eso, ¿no? Es lo que le dio más fama a nivel internacional, las figuras Entonces difícilmente se puede reproducir eso así como está esa pieza, ¿no? Las del pastel, las de su pastel, las de cerca Las del amor Son como si fueran esculturas griegas Exacto Bueno, son de hecho, este, tomadas de, las de Santa Cita en Palermo y tal Que son esculturas que están en esa iglesia Y las puso en su pastel de boda También tiene las otras que son las que representan a las nueve musas de la mitología griega Hay un juego de ajedrez que tú lo ves y parece que es mármol O la, hay una, hay una pieza de flores De flores sobre una, un marco dorado Que parece porcelana, está impresionante ¿Qué tal la que está detrás de nosotros? Que está más, este, a escala reales Es una, es un tocado para una mujer De, pues que se ve como de boda Bugambilias, nardos y orquídeas, me dijiste, ¿no? Sí Que Ana ya se la quería probar hace rato que te saliste tantito aquí Pero no la dejamos No, pues es imposible probarse eso porque se caería todo Sí, todo es de azúcar Entonces con el pastillaje que es muy fuerte Y luego todo lo demás modelado en pasta Se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Y el glas, el glas es, es algo muy, muy importante porque es el pegamento y es con lo que se decora todo Y, y hay gente que solamente con el puro glas y el fondant se puede decorar un pastel, ¿no? Eso es, y que además, según yo, esa teoría es mía Nadie me dijo que eso podía ser posible Pero yo creo que Marité vivió sana 97 años porque toda la vida comió albómina con el glas Es la cara de huevo, ¿no? Eso la mantuvo pegada todo el tiempo bien Ay, qué bonita historia Yo creo Sí, ¿no? Y además siempre delgadita, siempre en forma Antes de que nos vayamos, porque ya sé que tenemos bien poquito, bien poquito tiempo Tenemos tres minutos ¿Por qué un pastel de Ibero 90.9? ¿Qué hay en ese pastel? Bueno, yo les hice un pastel porque Marité siempre decía que una Un acontecimiento, un encuentro, era una celebración Y para una celebración hay que tener un pastel Ay, qué bonito Y este pastel, pues les hice su logotipo de 90.9 en azúcar Y el pastel, como decía mi maestro Melquiades Herrera Es una muestra gratis, ¿no? Van a probar el bizcocho francés, que es el que enseñamos aquí Que es un bizcocho riquísimo con el relleno clásico Francés, pásele por favor Ah, no Ese bizcocho no Ah, no Un bizcocho de pan Ah, ya, ok Y bueno, ya lo verán, le tomarán una foto y lo verán ustedes Que hicimos con pastillaje y con pasta el logotipo de Ibero 90.9 Para que se lo coman No les podemos convidar, pero si vienen a los cursos O si me encargan un pastel, pues con todo gusto Que nos arroben en FOCART, los que estén interesados Si no pusieron, repítenos los datos para que se pongan en contacto contigo también Los teléfonos 55-23-84-34, 55-23-7493 Correo electrónico arte mexicano del azúcar arroba gmail.com Ok Y en Facebook Instituto del Arte Mexicano del Azúcar Ok Con cariño, con azúcar, con dulzura, con amor Queda saldada esta deuda que teníamos de visitar y de vida A este Instituto Mexicano del Azúcar en México El Museo, el Museo del Arte en Azúcar en México Con un bizcocho francés Y por supuesto, con el amor que tenemos, Dulce María No será la primera vez, esperemos No Y pues también, la gente que está interesada, pues que se venga a este museo Es momento de despedirnos No sin antes decirles que están todos nuestros programas ya subidos a la plataforma de la página En www.ibero909.fm A las pocos minutos o horas que termina el programa Se suben para que los puedan reescuchar Y bueno, pues darle una repasada a lo que ha ocurrido en este programa durante las últimas semanas Dulce María, muchísimas gracias A ustedes, muchísimas gracias, de verdad Muchas gracias a Ibero90.9 A Agustín, a Mike y a Ana Y a los demás equipos que no se ven aquí Muchas gracias, de verdad, por haber venido a Narvarte Que en el nombre llevamos el arte Exacto Avenida Cuauhtémoc 950, Narvarte Y a los demás equipos que no se ven aquí